Hola, les quiero comentar algo que pasó recién que me alegra mucho iba subiendo y pasa un auto me dice ¿Quieres bebida fría? ¡Ya! y bueno, se bajaron, abrieron un cooler y me regalaron Coca-Cola y estuvo muy refrescante voy subiendo y en todo este trayecto de subida no han parado los saltos de tocar su bocina sacar las manos y hacer el gesto de arriba del ánimo o bien, vamos, que se puede estas son las cosas que a uno lo motivan y te infla de felicidad viajar de esta forma y miren lo que acaba de aparecer ahí el volcán Antuco, al fin pasamos de la tierra verde a que ceniza, piedra volcánica vamos subiendo, vamos subiendo el camping ya ni se ve he subido bastante a darle a darle